La leyenda del pavo embrujado La leyenda del pavo embrujado Sus productos como bollos, frutas y animales para venderlos en el mercado A eso de las 2 de la mañana, él se estacionaba en la esquina de la calle 8 con carrera 11 Exactamente en la casa de la señora Beatriz Navarro A esa hora iban llegando las personas con sus productos y los ubicaban en el camión A pocas casas de allí vivía el señor Nicanor Que a esa hora de la madrugada dormía profundamente De pronto él empieza a escuchar un río extraño Que no se atrevía a mirar que era Quería gritar pero la voz no le salía Y mucho menos correr porque estaba paralizado del miedo Como pudo salió corriendo y tocó la puerta de su vecino al frente Ambos salieron a ver lo que habrá debajo de la cama Y para su sorpresa era un pavo que cantaba Lo más curioso fue que dicho pavo Se había escapado del camión que llevaba la carga a Barranquilla Y se escapó corriendo a la casa de Nicanor Y por poco lo mata de su Hola, mi nombre es Nathalie de la Rosa Barrios del grado 701 Yo les voy a contar una leyenda de Polo Nuevo llamada La Llorona Cuenta mi abuelo de 99 años de edad Que en tiempos pasados se murmuraba que en diferentes calles de Polo Nuevo Sentían a medianoche el llanto de una mujer Que lloraba fuertemente y en su llanto gritaba ¡Ay, mis hijos! Esta era una mujer vestida de blanco Con un cabello negro suelto Y cuentan que entre más lejos sentían el llanto Era porque más cerca estaba Esto alarmaba a la comunidad Y tantos jóvenes, niños y adultos Se encerraban en sus casas y dormían temprano Porque el miedo y la zozobra De que sintieran a La Llorona en sus calles y barrios Era terrible y abrumador ¡Ay, amor! Gracias por ver el video.